Y aquí yo tengo la moda, hoy estoy dichosa de recibir en hoy día a una diseñadora dominicana, lleva 10 años con la marca de su papá, que lleva 40 años en el mercado, ella es Gloria Peña con la marca Hipólito. Buenos días. Buenos días. Y me encanta que estés con nosotros, eres madre, eres diseñadora, y ustedes con la marca Hipólito se han encargado de dar a conocer las guayaberas en el mundo entero, hasta en la realeza. Hola, cuéntame un poco de ese diseño que hicieron para el príncipe Harry. Bueno, hace unos años el príncipe Harry visitaba Belice, entonces en ese entonces el primer ministro era cliente nuestro y le mandó a hacer una guayabera personalizada para él. Y con esa guayabera bailó, pestejó. Bailó, pestejó, hizo de todo, disfrutó. Y disfrutó mucho, dando a entender que él también de alguna manera era un poco caribeño. Así mismo, él tiene raíces caribeñas. Era una guayabera parecida a esta. Y esa tenía entonces el borde personalizada para él. Tenía sus iniciales personalizadas, su medida con sus iniciales de príncipe Harry, y nada, fue espectacular tenerlo con él. Gloria, tú tienes diseño de guayaberas para hombre, pero también la marca tiene ropa para mujer. Exactamente. ¿Esto fue cuando tú empezaste en la marca hace 10 años o cómo hizo la introducción? Sí, cuando yo empecé en la marca hace 10 años, comenzamos con una línea resort de mujer, de prendas de vestir, 100% hechas de lino, para que ese hombre hipólito fuera acompañado de una mujer hipólito también. Claro, el complemento de las dos cosas también con cada uno de los diseños, las alforjas que están hechas tanto en las camisas de hombre como también en las camisas de la mujer. Todos materiales europeos, 100% lino irlandés, hablando de la realeza. Hablando de la realeza, precisamente. Y diseños exclusivos. Tu papá hace muchos años comenzó con esta línea porque él también tenía esa afición por la moda, quizás para él, o...? No, mi papá comenzó con la línea porque él es también diseñador de modas de estudio aquí en el país y comenzó con su línea de hombre, poco a poco fue alcanzando muchísimos éxitos y comenzó un público más exclusivo como presidentes, empresarios, artistas, de todo el mundo. Y luego comenzamos ya con la línea pre-porter de la marca porque antes era solamente la medida, servicio que actualmente también tenemos. Y bueno, siguen también brindándole servicio a la realeza porque el príncipe, el rey de España también lo hizo. El rey de España, el nuevo rey de España también, todos siguen utilizando la marca. Siempre nos llaman para esas ocasiones especiales donde deben usar guayaberas. Ay, Gloria, me encantó que hayas venido y que nos hayas presentado un poquito, precisamente sabiendo que la reina Isabel II ha fallecido. Y que uno de sus nietos, o bueno, los dos, porque también William también ha utilizado la marca, nos hayas podido presentar un poquito de lo que es esta línea de la República Dominicana muy conocida. Y que además lo han usado personalidades importantes del mundo de la política, del mundo de la realeza y también de los artistas. Así que te agradecemos mucho. Gracias. Te deseamos muchísimo éxito. Gracias. Y agradecemos que nos hayas traído parte de la colección para que la conozcan aquí en hoy día. Gracias. Gracias por tenerme aquí. Así es. Un abrazo para todos.